Música Invitamos a Federico Marecos, que es profesor de Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Tiene un postítulo, es especialista en docente del nivel superior en educación y TICS del LIFON. Director Provincial de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Bueno, ¿se escuchan? Bueno, buen día para todos. Muchas gracias a APGRA por este espacio que nos da para comentar qué es lo que está pasando en las bibliotecas de todas las provincias, en este caso en la colección de Tierra del Fuego. Y bueno, les vengo a contar el proyecto que estamos implementando, comenzando a implementar en Tierra del Fuego, que es la colección relacionada con las bibliotecas. Bien. Esto sería más o menos un relato de cómo estoy acá. A mí lo que me pasó como usuario y como docente en la escuela es que yo solía ir a la biblioteca, como todos, a buscar información relacionada con diversos proyectos de ferias de ciencia en las que trabajaba con mis alumnos en el aula. Bien, eso es por un lado. Por otro lado, después pasó que, bueno, soy funcionario de, en este caso, como penunciado, director de Educación y Tecnología de la Provincia, y al pasar de usuario a funcionario, empecé a ver ciertas cuestiones en las bibliotecas desde diferentes puntos de vista. Bien. Como usuario, vuelvo a lo que me pasaba cuando iba a la biblioteca, que a veces la información que necesitaba para llevar a cabo un proyecto de ferias de ciencia no la podía encontrar. Y me pasaba que el bibliotecario era mediador, o sea, me aconsejaba dónde buscar lo que yo necesitaba para poder decirnos a mis alumnos. Y eso lo tenía que buscar en lo que ustedes ya conocen, la gran nube de Internet, y bueno, se me complicaba para encontrar. Para encontrar. Bien. Lo que pasa después, a partir de eso, es cuando ya siendo un funcionario público de Educación y Tecnología, la Supervisión de Bibliotecas de la Provincia, comienza a hacer una capacitación sobre las bibliotecas virtuales. ¿Qué es esto de la biblioteca virtual? Este es una presencia de identidad digital de la biblioteca de cada establecimiento en Internet. Acá les voy a mostrar un ejemplo de una de las bibliotecas, que esta sería una biblioteca de nivel secundario, el cual esto se llama Cloquetén, y en la capacitación se planteaba hacer un sitio web de la biblioteca exponiendo la información necesaria, como actividades, esto de las bibliotecas, cualquier información necesaria para que que están afuera del establecimiento, dentro del establecimiento como usuarios, sepan cuál era el trabajo que estaban haciendo las bibliotecas. ¿Bien? Yo formo parte de esta capacitación, porque me lo pide la supervisión de bibliotecas, y empezamos a formar a los bibliotecarios de diferentes niveles en cómo crear y cómo desarrollar esta herramienta para mostrar que era lo que ellos tenían en la biblioteca, ¿no? Bien. Luego, reflexionando, junto con los bibliotecarios, ¿qué era lo que podía mostrar? En su biblioteca virtual, empezamos a ahondar y a profundizar más en el tema del contenido en lo que se podía mostrar. Obviamente, este trabajo, si los bibliotecarios no me lo hubiésemos podido haber llevado a cabo, porque como mediadores y como especialistas en bibliotecas, empezamos a preguntar qué sería lo ideal o qué podríamos encontrar en una biblioteca virtual. Ahí es cuando comienza a desarrollarse la segunda parte de la capacitación, en esto de lo que son los sitios web y de lo institucional, hicimos una apuesta más fuerte, y fue la de que cada establecimiento educativo tenga su propio sitio o página web de lo que es el establecimiento, ¿no? Y la idea fue que en cada establecimiento obviamente nos falte lo que es la biblioteca virtual. Bien, yo les voy a mostrar ahora el modelo de un sitio web de la Escuela Provincial Número 38, la Presidenta de la Rueda Alfonsín, que está en la tarde, en la base Esperanza. Y como les iba contando, nosotros queremos que todos los establecimientos educativos tengan su identidad digital en la Internet. Obviamente, con todos los menú necesarios, donde cuente, muestre quiénes son las autoridades, fotos, cuál es la foto educativa, etc. Y en el apartado, en el apartado, a la derecha, la idea fue agarrar y proponer que la biblioteca esté dentro del sitio, ¿no? Bien, pero ¿qué ponemos en la biblioteca? Nos preguntamos. ¿Qué vamos a poner? Lo mismo que habíamos hecho en la primera capacitación, con información relevante de lo que se hace en la biblioteca, o apuntamos más y empezamos a trabajar con los docentes y para poder pensar qué información como usuario, no solo de los docentes, sino también de los alumnos, podemos poner para que la biblioteca virtual sirva para todos. Bien, ahí empezamos a establecer criterios con los bibliotecarios de esto de que íbamos a poner. Por ejemplo, ahí van a ver un submenú de la biblioteca y los criterios que nosotros consideramos que tenía que tener la biblioteca virtual para que el usuario pueda encontrar la información necesaria para sus alumnos. Bien, en estos criterios que nos pusimos de acuerdo en ponerlos, pueden ver que hay biblioteca digital, catálogo de búsqueda de bibliotecas populares, catálogo de búsqueda de bibliotecas universitarias, bien, etcétera. Yo les voy a mostrar cómo funciona, por ejemplo, uno de estos criterios y cómo nosotros podemos agarrar y bajar la información necesaria como para los usuarios. Voy a ir a repositorios digitales, acá en repositorios digitales lo que hicimos es tecnológicamente embeber el Sistema Nacional de Repositorios Digitales del Ministerio de Educación, embeberlo en el sitio del establecimiento y obviamente en el menú de bibliotecas. Uno puede buscar como si estuviese buscando en el sitio del Sistema Nacional de Repositorios cualquier tipo de documento o información como usuario que necesiten. Por ejemplo, algo de geología. me tira la búsqueda, voy al documento y si quiero lo descargo. Bien. La idea de esto como les conté antes es que sea un metabuscador esto de la biblioteca virtual de información necesaria que le sirva a los usuarios no solo desde el establecimiento educativo sino también a cualquiera que quiera consultar algún tipo de información externa a la institución etc. ¿Qué pasó después de esto? Al ahondar más con el tema de los catálogos los famosos catálogos me pasó que me encontré como con el catálogo más famoso o el programa más famoso que ustedes los letricarios deben conocer ¿qué me puede decir alguno? el famoso Agua P Agua P Agua P Bien yo les puedo mostrar acá la página esta catálogos de búsqueda de bibliotecas nacionales donde tenemos la biblioteca nacional Mariano Moreno podemos buscar con un ejemplo como es recién tengo el catálogo de la biblioteca virtual Miguel Cervantes que también podemos buscar y lo que queremos nosotros es tener el catálogo Agua P de nuestra provincia en línea igual que cualquier otro catálogo como les acabo de mostrar en Córdoba bien bien si, si, si lo sé Chaco también está ahí cerca queremos ir para ese lado e incluirlo en esto que es la biblioteca virtual de la página institucional y bueno estamos trabajando fuertemente en hacerlo estamos muy avanzados y ese sería como un gran no quiero decir un sueño pero un gran una gran meta a lograr para poder darle un cierre a esto de lo que nosotros estamos llamando biblioteca virtual para eso se nos ha complicado un poco porque hemos tenido comunicación con con la BNR para ver si conseguimos el código el código fuente para poder sacar el catálogo de Agua P en línea bueno no hemos tenido respuesta excede más allá de nuestra jurisdicción y lo que apuntamos es realmente y con respecto a este tema a ver si existe alguna definición de qué es lo que va a pasar con el tema de Agua P si se va a poder sacar de línea si no se va a poder sacar de línea si vamos a migrar o vamos a migrar a al otro famoso catálogo que conocen como es el llama o a bien porque consideramos que bueno nos está poniendo barreras en todo lo que nosotros queremos hacer y proyectar y estamos proyectando como biblioteca virtual que es a lo que nosotros queremos llegar y alcanzar a tener una buena biblioteca virtual donde se pueda con usuario consultar en base a criterios donde están establecidos por los bibliotecarios como mediadores que son los que saben dónde buscar encontrar y bajar y bueno vamos sobre eso y esperemos que podamos lograrlo muchas gracias aplausos gracias aplausos 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 gracias 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 Gracias.